y ya está fácil así de fácil y ahora estamos de nuevo en la entrada de fortagua muy bien vamos a entrar a este templo que la bueno templo más mora como se hace que como como prefieran llamarlo es que el templo lo digo por su celda este templo es un tanto largo diría yo en comparación a la anterior diría que es un poquito más rebuscado un poquito más no tanto tampoco es que que será gran cosa si los imposibles por ciento bueno que recuerdos atrás quedan esos tiempos bueno no he hecho nada está en otra partida pero bueno dije que no era suyo de nivel cierto si la abres a esta cerrada claro es que soy un poco tonto no es para donde es a ver a que hay una casi me caigo por cierto esto para que es No me quiero tirar, si... Bueno, esa por aquí. Aquí, por poner un ejemplo. No. Pues, muy bien, acabo de echar a perder tal vez, a ver. A ver... Ah, vale, ya me acordé, ya me acordé. Ya me acordé, mas no sé dónde está. Ahí se va. ¿O no? Ah, pues empiezo muy bien, ya no sé, ya ni me acuerdo dónde, dónde es que está la pelota aquella. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esto me pasa por no jugar mucho. Vale, aquí hay una cosa extraña. Cuidado de piedra. Juntos, eh. Lo voy a colocar aquí. Y voy a volver a subir, a ver que... Igual me dejé algo arriba. Ah, pues sea que nunca he jugado a este juego cuando llego a caber dos veces. No puedo caberme, en serio. Vale, tengo que agarrar esto. Y lanzarlo ahí. Es que soy top, en serio. Pero ya se cae. Y listo. Maravillas, maravillas. O sea... O sea, vamos a ver si vamos a continuar por fin. Y así es como llegamos a Fontagua Aquí hay muchas cosas Muchas cosas Lo he dejado de mentirar Ah, aquí está el cofre, perfecto Antes de estar tarde de agarrarlo Una arma de cuchillas que no me sirve de nada, así que bueno, ahí se queda Aquí hay una moneda del barquero Y bueno, aquí ya no hay nada Pues no podéis haberla, no podéis haberla ¿Cómo vuelvo a subir? ¿Por aquí? No Por ahí no era Oye, ¿cómo voy a subir? Yo no me acuerdo Ah, vale, es por ahí Muy bien Una poción, perfecto, justo lo que quería Justo lo que me gustaba Me compré un poco de vida, no tanta, pero bueno Menos a ver No te caigas, que he quedado tu vida Ah, pues que sabe, pero mira, aquí hay una puerta Vamos a subir Por aquí no es Yo debería ir a comprarme algunas pociones antes de continuar por esta más moda Creo que se me ocurrió de repente que tal vez sea buena idea Debería serlo, sí Debería serlo Ah, eso era para, ah rayos Era para coger el cofre Que solo me da monedas, pues vaya cofre Más, ah, bueno, no importa Ahora sí tengo que subir Para poder llegar a la puerta Muy bien, muy bien Ya me estoy acordando de esta zona Poquito a poquito me voy acordando Poquito a poquito Un cofre gratis Con unas cuantaditas que no me sirven para nada Así que, ahí se quedan Aquí tampoco hay nada Y aquí hay un cofre que no puedo llegar Así que, hablemos No, 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 no No, no No, no que no me voy a meter en line, así que me quedo con las cosas que tengo. Bonita pantalla de cargada, por cierto, bonita pantalla de cargada. Este templo es más que nada pushless, son muchos pushless la verdad, bueno, osea, no son cosas muy complicadas realmente, pero son pushless, al fin y al cabo un poco. Ah, hay más de, hay más de pushless que de, que, si ya se, ya se, hay más de pushless que de combates en realidad, si hay combates obviamente, pero, pasan como a segundo plano la verdad, en este, por lo menos en esta mazmorra, igual y me pasé un poco, igual y me pasé un poquito, a la santa, no hay nada, mapas podemos, si no mal recuerdo debe ser, si, mapa de la mazmorra, no lo voy a leer porque da igual ese mapa de ella, todos sabemos para que sirven los mapas, ¿no? Muy bien, era por aquí, quizás. Aquí ocurrió algo muy, aquí ya pasó algo curioso, en el juego, y ya lo voy a explicar, primero déjame, déjame explotar esto. No sirve de nada, así que se queda ahí. Esto, lo hacía así, a ver, a ver si me acuerdo como era, esta parte. Ahora hay que regresar por esto. Ok, ven que ahí hay algo, ahí hay una zona, ahí hay una... de esas cosas de... 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 Esto, vaya. Si lo lanzas... y si lo lanzas bien, si lo lanzas más obviamente, no lo haces, no, no, no se pega si lo lanzas mal. Pero si lo lanzas bien, si queda. La que es más fácil, me parece. ¿Cómo lo había hecho? Ni me acuerdo como se hacía esto. Ahí está. Muy bien, ahí rompimos, eh, corrupción. Y es que... es, es, es una cosa curiosa realmente, no... No, no, no hay nada más que eso. Es un dato curioso que ahora voy a explicar bien. Ahora que llegamos a esa parte, por supuesto. Es un poco de pensar esa parte. Y listo. Y ya tú puedes pasar por aquí, tranquilamente. Eso que... lo que descubrimos ahí arriba, esa corrupción que estaba ahí, ahí arriba, era... Eh... es una sala de... 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 otro punto del, del mapa. Al momento de que lo explotamos aquí, ahora, ya no hay que explotarlo después. Realmente no, no, no es un secreto ni nada por el estilo. Solamente es un dato curioso que se pueda explotar desde, desde ese punto. Ahora que lleguemos, bueno, ya que... ya que... ya cuando lleguemos a esa parte, la... la... la voy a... lo voy a... lo voy a... lo voy a recordar por si se les olvida. Como digo, no, no, no es nada de los... de otro mundo, no es nada importante. Pero, bueno, es un dato curioso. Pociones, por favor. Son... es mucho pedir pociones, imagino. Es mucho pedir. Por eso, ¿quién vende pociones? En el juego. ¿La chamana? Creo que es la chamana, creo que es la chamana que vende las pociones. Es que no quiero... Ah, ese quiero... Ah, ese quiero cruzar en la... en la... en la parte de... No quiero... No quiero... No quiero... No quiero que no me doy cuenta que... mi vida está bajando, pero... Tal vez demasiado. Tal vez demasiado. Bueno, ya tengo más vida, pero ahora ya no tengo pociones. Sería la mitad de la vida todavía. Mi modo... mi modo... eh... cegador. Aún no está cargado, así que... epá. Ah, pues aquí no va a haber muchos combates. O sea... Si hay combates, pero no va a ser muy... Complicados. A la... a... a... En comparación a la... a la fraga en ruinas. Ahí sí queda complicado. Bueno, sí complicado. Realmente sí queda complicado para mi nivel. Con esta... eh... con esta mina... Hay que explotar... hay que explotar lo que está aquí. La corrupción que está aquí. O mejor dicho, que estaba aquí. Porque ya la explotamos, que fue la que... La que acabamos de... La que acabo de mencionar. Que se explotaba desde aquí. Que se explotaba desde aquí. Tato curioso. Nada más es un... es un... Tato curioso. Realmente no... No es nada importante. Con esto abrimos el agua. De esta parte, porque todavía no... No termina... Esto todavía no termina. Y... si no me recuerdo, por aquí había un cofre. Un cofre. A ver si lo encuentro. He visto aquí. Ahí está. Garras. Con daño... con menor... Menos daño que tengo. Así que me he quedado con aceptende. Un cofre. Y otro cofre. Aquí está. El que se habíamos dejado antes. Una poción. Gracias. Mucha... Espera. 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 Sutilmente nos dicen que ahora hay que ir para allá Así que vamos a hacerles caso Y acabo de ver una piedra Entonces es que hay que destruir No, no voy por allá Es que realmente me da palo Coleccionar todas esas piedras Porque no aportan realmente nada O sea, sí, una misión, un logro Completar el juego por completo Pero es que realmente no No te dan realmente nada en práctica En práctica lo que te dan son Unos cuantos puntos de fuerza más Que no llegan a ser de todo necesarios Por lo menos al principio del juego Tal vez pues sí, pero No, o sea, a mí no me ha de convencer a mí Por lo menos a mí no Habrá alguien que sí le guste A mí no me gusta, pero si te gusta pues hazlo Ponte a buscar por todo el mundo Donde están las piedras, las místicas Que no lo he mencionado Pero yo realmente completé bastantes Creo que me faltaron tres Que estaban en una cualidad Es que te vamos a poner Vamos a ponerlo a ser Uy, daño de congelación Perfecto Ese es mi daño, es mi daño favorito El daño de congelación es mi favorito Ya había mencionado antes me parece Pero lo voy a mencionar porque Puedo mencionar Y porque no tengo nada más que decir El daño de congelación Te permite congelar En principales obviamente Es bastante obvio, ¿verdad? Pero un Pokémon Un Pokémon Ah, ¿por qué estoy con los Pokémon? En serio Pero un rival congelado No se puede mover O sea, se congela como tal Está congelado No No se frisea No se mueve más lento No, se congela Se queda congelado en el sitio Tal cual Me encanta el daño O ese es el daño de hielo Siempre me confundo entre los dos El daño de hielo y el daño de congelación Creo que debe ser el de congelación Porque, bueno Puedo ser el de congelación Pero no se Muy bien Aquí no puedes saber nada Solo hay una puerta Oh, tal vez si hay algo Aquí está Cuidado que son muchos enemigos Y Hacen mucho daño Y por si eso se vean poquitos Uno grande Para el punto de todos De hecho Sí recuerdo que aquí hay una Claro que sí Hay una batalla complicada En este lugar En este lugar Y no es esta Y no es esta La verdad No es esta Yo juego y me hizo daño No se murió No se murió Ah, el juego no me está Cuidado Cuidado No, pues ese no es el daño Que yo quería Creo que no es el daño Que yo quería Creo que Lo alenta Y el que yo quería Lo congelar Como de nuevo Cómo decir Siempre es profundo El daño de hielo y el daño de congelación Para mí son Son muy similares Y así de rápido Perdemos las Las garras Para una hacha De las buenas Que también tiene daño De congelación Por cierto Dato que uso Amas, amas Tienen daño de congelación Aparte Ahora Ya no tengo pociones Y otra vez estoy A mitad de la vida Pues muy bien Debería dejar de quejarme Y ir a comprar unas cuantas pociones De todas formas No pido nada Porque se puede Se puede hacer viaje rápido A un lugar Para comprar Para comprar Pociones Y luego regresar Al mismo punto De detectarse No tienes que volver A explorar todo Pero eh Me da un poco de palo La verdad Un poco de palo Creo que aquí no era La verdad Rayos Se pongo unos centímetros Y muerto No es capaz De darse la vuelta O vale Ya me perdí Un poquito Tengo que bajar Por aquí Ok O tal vez si Tal vez si se puede Se medio perdido Más mira Aquí está La llave Ahí otro soy yo No es mi imaginación No había otro Muy bien Ya tenemos la llave O eso quiero creer Si Ya tenemos la llave De excreto Esto me molesta mucho Que te lo diga A cada rato Que hacen las cosas Si ya lo sé Ya sé Que hacen las cosas No me lo tienes Que repetir A cada rato Vamos a subir Algo debe haber Creo que no llego De hecho No llego ¿Verdad? Nada llego Entonces Entonces nos subimos Como regreso Por ahí Uy cuidado Bueno no pasa nada Tengo que caerme Bueno Tirarme Tengo que tirarme Es el término correcto Caerme Es otra cosa Todo muy tranquilo Y aquí están los bichos Que faltaban Hay que aprovechar Siempre que tengamos A un enemigo fuerte O bueno Un resistente Para usar el tajo teleportado Y recuperar algo de vida No recuperamos mucho Pero algo es algo Ya que hoy tenemos pociones Pues mira Al menos tenemos Tajo teleportado Otra zona de puzzle Bueno como dije antes Este juego Bueno esta mazmorra Es mucho de puzzles Mucho o bastante De puzzles Muy bien Primero hay que romper eso Vamos a ir por aquí Por poner un ejemplo Vamos a ver Que hay aquí Aparte de esta Mula de destrucción masiva No se como lleva Listo Listo Necesito otra Para algo No lo se Pero mira Me la llevo Por si acaso Y a ver que había Aquí había un cofre Me parece Si pero vamos a poder llegar Por aquí Creo que se necesita Otra de esas bolas De estas minas Que tengo Pero no recuerdo Si si es cierto O donde era Ahí se ve Que hay algo Pero creo que es Una otra mina De esas No Hola Muerte Creo que lo hances ahí Bueno que importa Vamos a pasar Tiene una poción Una poción Me gustan las pociones Otra poción Gracias Se ve que Se están empezando A piadar de mi ¿Dónde era? Fue aquí ¿Eso fue lo que abrí? Si aquí fue donde abrí Muy bien Pues vamos de una vez Porque para luego Es tarde De por si es larga Esta mazmorra Como para Una poción de ira Que me da igual Realmente Casi nunca uso Pero bueno O sea casi nunca uso La poción de ira La ira si que la llevo a usar Pero la poción no tanto Aquí es donde te enseñan Que no puedes Arrastrar Aquí se usa El impulso De la forma cegadora Obviamente Desde siempre Lo puedes usar Pero es aquí Donde te lo enseñan Por así decirlo Vale Ya me acordé Porque había otro Y entonces Esto que está aquí Es opcional Entonces Vale Vamos por allá Para conseguir algunos cofres Y con algunos Me refiero a por lo menos Dos Y ya recuerdo Para que necesitaba El otro La otra mina De proximidad Por así llamarlo Por así llamarlo Por donde es Por aquí Y aquí es el cofre Tiene No me sirve de nada Pues bueno Gracias Ya hay otro cofre ahí Pero no recuerdo Cómo se llega A menos que Vale Si está Está aquí A simple No hay que ser Ningún tipo De manometra Por el estilo Pues dañas Con daño Con menor daño Que el que yo tengo Así que Se va A la bolsa infinita Bueno no es infinita De hecho Ya lo había mencionado antes Pero la bolsa La bolsa no es infinita Bueno si puede decirlo Bolsa Puedes llevar un límite Hay un límite de armas Que puedes llevar Y como dije antes Pues ya recuerdo Para que era la otra Mina de explosión Debí dejarla En el suelo Por lo menos No lanzarla Tan lejos Dejarla en el suelo Ahí Para que la pueda Agarrar después Y es que aquí Hay que Bajarla Y luego Se vuelve a subir Así que hay que Sacar de nuevo La bola De ahí A ver si voy bien Vale Si Un switch A la antigua No hay nada A los dos lados Pues vamos a continuar Tranquilamente Sin mayor problema Ni dilación Voy bien de vida En si Podría ir mejor Pero Podría ir peor Como antes Que no parezcan Los capítulos Son muy Molentes Te quitas Te haces el daño Y Eh ya tengo La voy a usar pronto Lo veo venir Muerto Pero tengo que matar Al gigante A la poquería No Nunca Como no se puede leer Ahí lo ponen Pero realmente Para leerlo Es complicado Me muero Me muero Me muero Me estoy muriendo Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Nada de que la comida Por lo que veo Todos muertos Muy bien Vamos a continuar Entonces Y es aquí ¿Dónde está aquí? No Aquí no hay un jefe Pero ya que estamos Vamos a activar de una vez La cosa esta La manija La La puerta del agua La quitamos O no O no la quitamos ¿Por qué? Porque se me olvidó Que hay que Hay que hacer algo antes Vale Ah vale Ya me acuerdo Ya está ahí No te quites Muerte Ahí está Había corrupción Tapando la puerta No se podía subir Pero mira Ya la destruimos Así que ya puede subir Tranquilamente Como si nada Hubiera pasado Aquí no hay cofres Así que vamos a continuar Tranquilamente Bueno Aquí se hay cofres En esa parte Se hay cofres Pero no me acuerdo ¿Dónde? ¿Cómo se graban a los cofres? A ver ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale No me acuerdo No me acuerdo Para donde Para ser sincero No recuerdo muy bien Hacia donde tengo que ir Ahora Según yo No es por aquí No puede ser ¿Cómo se me...? ¿Cómo se...? Estaba en mazmorras Que ya... Que ya completé Dos veces Hace cuatro meses O no... No Hace muchos meses Casi... Casi medio año A ver Era aquí Vale Era por aquí Vale Ya está Ya está El problema resuelto No hay cofres Hay cofres No manera O sea No hay cofres Pues bueno, ya agarré la moneda, así que vamos de aquí, y esto abre la puerta, por eso no podemos irnos, porque había que abrir la puerta que estaba, esa, esa, y también esa. Para que veamos como se va moviendo el agua, todo bien bonito, y una vez más vuelve a subir, ahí está la piedra que acabo de mencionar, que acabo de mencionar hace, bueno, no, no lo acabo de mencionar, pero vaya, es una piedra. ¿Qué? ¿Cómo se llega ahí? No, te pides ya, muy tarde. La verdad es que eso se ve más bonito con agua, ahí se va a admitir, tengo que admitirlo. Ya que la vimos, pues vamos a romperla. Hay que admitir que esto con agua se ve más bonito. Cuidado como subo, ya pregunto. Ah, ya, ya la encuentro. O no, porque no se puede subir por estos. No se puede subir por estos, por eso está esto aquí, para que no pueda subir, porque no puede subir manualmente, o sea, en cualquier lugar. Si es que recuerdo por donde se subía, ¿es por aquí? Sí, es por aquí, vale. Vale, perfecto. Ya, ya queda poquito de esta mazmorra, ya, ya falta poquito, ya, 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 ya es poquito nada más. Un poquito más y ya llegamos. Tampoco es por ahí. Tampoco es por ahí. Suspondes. Vamos a andar viendo el mapa. Ahora que ya, ahora que ya colgamos las dos corrientes de agua, por así decirlo, esto también se llena de agua y podemos pasar, porque antes no podíamos pasar. Antes no llegábamos, pero ahora sí llegamos. Y no, parece que aquí no era lo que yo decía, de que había una pelea complicada. Aquí no, aquí no, no era en esta mazmorra, por lo que veo. Me equivoqué de mazmorra. Uy, una bola. Pero qué bonito es eso de... Vamos a mirar. Bueno. Y así empieza el jefe. Bueno, no, no empieza, pero bueno. Este es el jefe. Unos amiguito Karsi, ¿no? El jefe de este... Hostia, ¿por qué tengo una puja de vida? Sí, sí, ya sé que lo sufre para un caballo. Ya lo sé. Espérate, espérate que me muero. Deja de apuntar a los grandes y mata a los pequeños. No, me tardé mucho. Tardé mucho y no tengo nada de vida, para colmo. Hay que agarrar esto. La bola me refiero. Apuntar y la deshacelerar. ¿Para qué? Para eso. Para que se dé la vuelta y podamos llegarle. Porque si no, su protección esta, su rojo que está ahí, es muy fuerte y no le hace nada de daño. Hay que hacer esto. Todo lo que pueda. Cuidado. Bueno, la agarramos. La muerte, la agarramos. Nos volteamos, porque si no la volteamos, nos la lanza. Y nos la lanza. Con fuerza. Estamos de lucha. Para que no estorbe. En lo blandito. Hay que pegarle en lo blandito. Cuidado. Pero eso, no atrapa. Y hace mucho daño. Tampoco es un computador de Splat, pero bueno. Vale. Sigue un poquito. Sí, sí, un poco computador de Splat. ¿Mocion? Me da mal. Yo otra vez ya soy sin fusiones, en serio. Pudo cargar. Vale. Vale. Y otra vez, esquivar. Cuidado, que ahora son dos. Cuidado. ¡Gracias! 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 Tenemos un talismán de retórico, así se llama Con defensa de 20 y el gano 8 Conseguimos también Esto no lo conseguimos Quiero ver el arma secundaria Es esta Aplazador de carquinos Nivel 7 Uy, pues, o uso esta O uso las hojas omega Cuando llega al nivel 7, no sé cuál voy a elegir Lo que sí es que ya me quedé sin espacios para armas secundarias Ya no tengo más espacio para armas secundarias Y ya no sé qué voy a hacer ahora Bueno, sí sé Venderlas Yo todavía no tengo ningún arma Maldita Y así completamos la fortaleza esta de agua Podemos regresar a pie Pero para qué hacerlo cuando tenemos el viaje rápido, ¿verdad? Qué buen acierto fue el del viaje rápido Un completo acierto Tengo una poción Debería comprar más fusiones Pero de ahí hay que hacerlo Pues, mira No, no lo sé No, no me convence del todo Debería hacerlo Sí que debería hacerlo Ah, claro Ya no están aquí Se me olvidó Mira estos nuevos talismales Sí, muy bonitos Quiero pociones Voy a comprar tres Bueno, dos Dos Nada más dos Muchas gracias Sí, gracias A ti también Sí, voy a comprar dos nada más No creo necesitar todavía más Por lo menos no ahora Y vamos a continuar Que ya queda poquito Queda poquito para salir Bueno, no voy a hablar de más Porque luego hablo de más Y me suelto unos spoilers Que a la gente que no haya jugado el juego Yo no creo que sea mucho Porque el juego ya tiene tiempo Pero bueno Siempre hay alguien que no lo ha jugado Entonces se acabó En buena hora Muerte Esto es una llave de hacedor Será mejor que te la llenes Antes de que recobre la cordura No creo que antes tuvieras mucha ansiada Es un problema, sí Pero también tiene solución El guardián Iba a ser nuestra gran arma Con él despejaríamos el bosque alrededor del árbol Pero un terremoto nos hizo abandonar la fundición Y ahora me temo que algo acecha dentro de ella El guardián quedó inacabado Si el guardián es tu obra maestra ¿Cómo voy a completarla? En el bosque descansa otro constructo Es uno de los pocos que no han sucumbido ante la corrupción No es tan grande como el guardián Pero su corazón es fuerte Búscale Él te guiará hacia la fundición Allí podrás activar al guardián Usando la llave de hacedor Los constructos despiertan con una llave Sí Los constructos no tienen alma como tú o como yo Hasta que se les concede La llave abre la piedra Y la prepara para el flujo y reflujo De la fuerza vital del hacedor De hecho Puede dar vida a casi todos los constructos del reino ¿Qué te hace pensar que yo tengo alma, anciano? ¿No es eso lo que te atormenta? ¿Cómo reconoceré al constructo? Los constructos son seres de roca y piedra Animados por la fuerza vital del hacedor La mayoría poseen un fragmento de alma Lo justo para guiarlos y darles un propósito Más por otros fluye todo el ser del hacedor Memorias, emociones Su historia a medias recordada La vida es un gran peso para todos Ni la piedra puede soportarla Si los custodios resisten la corrupción ¿Por qué no limpian el reino? Por desgracia Los custodios fueron llamados cuando se rompieron los sellos Fue el precio de los hacedores en la guerra final Este custodio es el único que queda Entonces se rompieron los sellos Llave del hacedor Una llave forjada que contiene la esencia de los poderes de los hacedores Con ella, muerte puede activar constructos Y subimos de nivel, por fin Ya era hora de subir de nivel Y ahora la pregunta es ¿Qué arma me pongo? ¿Las Ocras Omega? ¿O es la persona de Carquinos? ¿O es la persona de Carquinos? Difícil pregunta la verdad Pero bueno, que yo lo voy a dejar aquí ya Eso por todo por hoy Espero que os haya gustado este capítulo de Darkseid 2 La fragua vuelve a arder gracias a ti, Jinete Pero eso no es excusa para demorarse ¿No tenías que despertar a un constructor? Valus no parece impresionado Está llorando la pérdida de su amigo ¿Valus tenía un amigo? Sí Su martillo, Rompepiedra Con él derribó a muchos gigantes Valus lo perdió en una mazmorra al oeste de aquí Y está muy disgustado Si encuentras a Rompepiedra y se lo devuelves Mi hermano te lo agradecerá Y tal vez te forje un arma Adecuada para ti Vengo por mi recompensa Caramba ¿Ya lo has encontrado? Muerte, no sé qué decir Mi hermano te da las gracias Lleva tiempo echando de menos a su amigo Ahora, él creará maravillas que el mundo no ha visto jamás Te dejo que trabajes, Valus Si regresas por aquí Es posible que encuentres objetos aún más poderosos ¿Por qué usar una llave para despertar a los constructos? El espíritu no atraviesa la piedra A menos que talles en ella un canal Para eso sirve la llave Es tan fina que puede atravesar la materia de la vida Mira bien a dónde apuntas con ella Voy a venderle algunas armas Tenemos cosas nuevas Porque ya... Ya, 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 ya no me sobró, ya me sobró bastante Va muy bien Y con alguna me refiero a la mayoría Con esto está bien Me dieron experiencia por haber conseguido lo de El... Vaya, la misión secundaria aquella Y ahora sí ya me despido Que ya me voy a pasar a hablar aquí Y no me callo Me despido por hoy Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!